Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 26 y esta vez que no vi nos enfrentamos a Matrix Esta guerra era de las más importantes que teníamos porque pues como ustedes saben prácticamente si ganamos esta guerra estamos en primer puesto Entonces teníamos que darlo todo por el todo y bueno me tocó el camino 6 me tocó bajarme a este Hulk inmortal en la sección 1 En este nodo pues si no lo golpeas va consiguiendo furias y eso incrementa su daño creo que 100 o 200% por cada furia que va consiguiendo Entonces hay que tener muchísimo cuidado sobre todo al final cuando va a activar su habilidad de inmortal Si bien Warlock anula la regeneración de Hulk inmortal no anula la habilidad de él Activó la inmortalidad iba consiguiendo furias traté de no atacarlo mientras estaba ahí Y bueno justamente le tiré el especial 2 perdió todas las cargas que tenía Y no sé por qué no lo maté creo que tengo entendido que con Warlock tienes que como que vuelve a activar la inmortalidad No sé por qué no sé por qué pero siempre sucede eso pero bueno lo logramos bajar a la primera que era lo importante Y ahora nos tocaba bajarnos a este Heimdall Acuérdense que en anteriores guerras me ha dado un poco de problema este Heimdall que hasta me llegó a quitar como la mitad de vida en una guerra Entonces estaba yo un poquito preocupado Porque pues obviamente no me ha matado pero pues todo puede suceder sobre todo si usas a Quake es un poco incierto Entonces ahora nos tocaba bajarnos a Doctor Doom en el nodo de aperitivo de poder Que si tú activas una ventaja pues él te la roba y lo convierte en poder Pero ojo puedes activar una ventaja siempre y cuando la conmoción esté activa Me di cuenta que el enemigo activó flexibilidad entonces fue más fácil conseguir la destreza Y así ya no tengo que llevármelo al estilo de Parry Y bueno una vez conseguida la destreza es solo Quakear al Full Tratar de que no me golpee obviamente Vieron que al 50% de vida activó regeneración Porque pues así es como actúa el nodo Si tú le reduces la precisión de habilidades se recupera vida y si no pues gana poder Y bueno ahora nos tocaba en la sección 2 bajarnos a este Hulk Buster Ok ya mis compañeros habían limpiado todos los nodos que de hecho me robaron un subjefe en el 51 creo Pero pues no pasa nada entonces me robaron a un Cork me robaron a un Black Panther Me robaron 3 peleas en esta guerra pero pues no hay problema eran todas con Quake Entonces nada más iba a ser más largo el video porque créanme este video va a durar bastante Así que pues vayan por sus palomitas y pónganle pausa en este momento Ahora sí continuemos chavos y ese Hulk Buster no nos dio problema alguno Lo Quakeamos al Full y ahora nos tocaba bajar a Abominación Inmortal en el nodo de Buffet Acuérdense que Abominación Inmortal aquí puede complicarse La buena fortuna para mí la buena suerte no sé si el enemigo no sepa Pero si la Abominación Inmortal no está duplicado no consigue su desventaja de envenenamiento Entonces fíjense bien luego hagan la comparación de peleas cuando una Abominación Inmortal está duplicado Y cuando no lo está Ojo que es una Abominación Rango 3 Y vean se murió en cuestión de un minuto aproximadamente sin problema alguno Eso se debe a que no tiene la desventaja de envenenamiento que actúa como una curación para él Y pues incrementa su regeneración no Pero pues bueno no me aplicó tampoco la degeneración Entonces fue sencillo y ahora una vez ya cambiando maestrías Me potencial full amigos de hecho si ven que tengo menos runas Es porque compré otro paquete de potenciador de guerra Porque la guerra estaba súper cerrada ok En el momento en el que yo estaba peleando Íbamos ganando 3 a 2 Hubo un punto en el que bueno nosotros ya teníamos como 135 nodos Y el enemigo tenía como 40 o 50 Entonces nosotros ya llevábamos 2 bajas Y el enemigo 0 Pero pues casi no habían explorado La sorpresa era de que ya llevaban más de 100 nodos Y no morían Entonces de la nada que empiezan a limpiar los subjefes Obviamente los nodos más difíciles y mocos que se empata la guerra Y después otra baja en lo que justamente me estaba yo moviendo Entonces ya íbamos 3 a 2 Y bueno me tocaba el jefe chavos Ahorita ya estamos liquidando a esta hechicera suprema Es un poco tardado la pelea Porque el nodo de aspecto de evolución Les da resistencia Aparte de que cuando depende de la fase en la que este hechicera suprema Tiene también resistencia a los golpes Entonces se alarga mucho la pelea Y bueno lo bajamos a la primera Y ahora nos tocaba bajarnos a Terrax de jefe Se los pongo en modo rápido al principio chavos Porque fue una pelea súper larga Creo que tardó como 4 minutos la pelea Eso se debe a que falló una interceptada Que justamente lo voy a poner en modo normal Una vez lleguemos hasta ese punto Porque en todo este momento que están viendo en modo rápido Pues todo estaba yendo perfecto Justamente lo teníamos casi a la mitad de vida Cuando falló una interceptada Y tuve que cambiar todo mi estilo de pelea El panorama de la pelea cambió completamente amigos Fue horrible Créanme que esta es de las peleas que más he clochado Ahora viene ¿Vieron? Fallé la interceptada Me dejó al 50% de vida Mi limbo no estaba activo Tuve la buena fortuna que el segundo limbo que sí activé Me recuperó un poco de vida Y que el Terrax solo me dio 3 golpes en ese combo chavos Si hubiese yo Si me hubiese dado 5 golpes tal vez no sobrevivía Y bueno que es lo que hice Cambié mi estilo de pelea como ustedes vieron Vi que no valía la pena hacer más especial 2 Y me opté por hacer el especial 3 Le quité la protección por el nodo global de proteger Y vean nada más ese especial 3 ¿Cuánto le quitó de vida? Le quitamos casi 25% aproximadamente de vida Si se preguntan por qué Es por todas las ventajas que tenía activas el Terrax Recuerden que la habilidad de Magic eso es lo que hace Entre más ventajas active el enemigo Sobre todo si son diferentes Pues más daño hace su especial 3 Entonces ¿Cuál es mi estrategia ahorita? Tratar de conseguir las interceptadas Tratar de volver a bloquearle poder No interceptar tanto No arriesgarme tanto Porque seamos sinceros Un combo de 3 O hasta un combo de 2 amigos Y estoy muerto aquí Entonces el especial 2 que hice Le activó 2 de protección Entonces ¿Qué es lo que estaba haciendo? Tratando de conseguir esa interceptada Tratando de baitearlo Y justo lo conseguí también Lo bueno que mis interceptadas Estaban en su punto amigos Entonces aquí vean nada más Estamos al filo Teníamos casi la misma vida Él y yo Entonces me curé un poco más de vida Con Limbo Pero lo perdí de nuevo Porque estaba bloqueando ataques Créanme esta pelea fue súper Súper horrible Porque vean nada más Está al 20% de vida el Terrax Yo estoy al 24 Y justamente active nuevamente Conseguí 3 ventajas En resistencia física Y resistencia energética Le volví a tirar el especial 3 Y mocos Que no le quité tanta vida Porque el último golpe medio Que hice de mi combo Le activó protección Yo pensé que el especial 3 Se lo había activado En ese momento Y dije Diablos ¿Qué pasó aquí? Casi me desconcentro Pero pues afortunadamente No perdí la calma Y vean nada más Si no eludía ese último golpe De especial 2 Estaba muerto Aquí lo ataqué Para conseguir esa demolición Y curarme un poco de vida De vuelta Y amigos Ya lo tenía en 1% de vida Con la protección Dije ¿Será que lo mato? No lo mato Bloqué ese ataque Para baitear el gancho Y a la madre A duras penas A penitas amigos Terminé con 4% de vida En esa pelea Fue lo más cerca Que estuve de morir En esta temporada Y amigos Como vieron ahí La puntuación Íbamos 3 a 2 Si hubiese yo muerto Le dábamos vida A Matrix Y pudo haber Terminado de otra manera La guerra Entonces Uff Esa fue la pelea Más épica Que he tenido En esta temporada Afortunadamente Lo bajamos A la primera Después del error Que cometí De haber interceptado Y bueno Ahora pasemos A la cuenta secundaria Chavos Puras peleas de Omega Esta vez si se las traigo Porque pues Es totalmente diferente El equipo que llevé Al que Llevé en la cuenta principal Y bueno Me tocaba bajarme En el Primer nodo De la sección 1 El camino 6 A Nick Fury Como ven ahí Estoy tratando De mantener Las esporas Siempre activas Conseguir el gancho Afortunadamente Todo está yendo Pero perfecto Vean nada más Amigos No logré Nada más Perdí 4 esporas De todas las que había Conseguido Casi casi Terminamos esa pelea Al 100% de vida La verdad Una pelea Uff Excelente Me fue muy bien Ahora tocaba Bajarme A este Omega Red En la segunda pelea De la sección 1 En el camino 6 Era con Omega Ok Omega contra Omega ¿Cuál era mi estrategia aquí? Tratar de no llegar A las 10 esporas Si llegaba Echarme para atrás Perderlas Pero no sin antes Activarle la degeneración Para Dejar bloqueadas Las esporas En el enemigo Entonces Ya con 21 esporas Dije Nah Este se va a morir Un combo de 5 Lo traté de retrasar Un poquito Para combinarlo Con el especial 1 Y listo Recuperamos el 2% De vida que habíamos Perdió con Nick Fury Y conseguimos el 100% Ahora nos tocaba Bajarnos a Kork En el nodo de Mix Master No suelo utilizar Omega Para este Kork Normalmente Yo utilizo a Quake Porque es sencillo Pero pues en esta ocasión Me tocó Me asignaron a Omega Entonces Afortunadamente Todos los parries Que estaba haciendo No se los estaba quitando El Kork Todo salió perfecto Nada más estaba dando Golpes de Combos de golpe medio Y golpe débil Para no Permitir que eluda El Kork Entonces Perdí unas cuantas esporas Al momento de que Me tiró el especial 1 Ya ven que el especial 1 Te aleja No da mucho tiempo Aquí Había yo Tirado el golpe débil Para luego Intentar hacer gancho Pero vi que no me daba tiempo Tiré golpe medio Y eludió el Kork Afortunadamente No me golpeó de vuelta Combiné mi gancho Junto con El especial 2 No se activó La degeneración Porque creo que Se la quitó Con una carga De roca Que tenía el Kork No vi muy bien Pero bueno Lo logramos Bajar a la primera Que era lo importante No tuve problema alguno Perdimos un poquito De vida solamente Y ahora Nos tocaba bajarnos A la mole En el camino 9 Ok El camino 9 En la sección 2 Recuerden que aquí No puedo hacer parada Porque si no Me retroaturde Entonces También en este nodo Si lo ataco Mientras está aturdido La mole Me refleja Todo el daño Es el nodo De un ojo abierto Si no me equivoco Entonces ¿Cuál es mi estrategia Aquí amigos? Tratar de bloquear ataques Tener oportunidad Para ir incrementando Mis esporas Conseguí 26 esporas Nada mal Que es lo que hice ahorita Lo baiteé Para Le conseguí las 15 cargas De roca Para que tirara La especial 1 Se las quitara Y luego Lo quie de nuevo La degeneración Con las esporas Perdí 2 solamente Nada mal Tiramos especial 1 Y listo A dormir Esa molecita Ahora Nos tocaba Bajarnos En el Segundo nodo A abominación Inmortal En esta ocasión Abominación inmortal Si estaba duplicado Era rango 5 solamente Pero Seamos sinceros Aquí Siempre y cuando Este pendiente Yo Tanto de la Del poder Del enemigo Como las esporas Que yo le vaya Consiguiendo Todo va a salir bien Y vean nada más Todas las interceptadas Que estoy haciendo Amigos Están saliendo Conseguí las 30 esporas Justo Y listo Solamente estoy dejando Que se degenere Golpeándole un poco En defensa Para que Haga espacio Entre él y yo Y listo Me tiró gancho Tuvo una apertura Para golpearlo Y se murió Ese Abominación inmortal Ah bueno Ahora nos tocaba Bajarnos A este Moyo Para este Moyo Le dije a mi Compañero El gueto Que le pusiera La pre lucha De mister fantástico El que reduce La copia de poder Y el que Gana menos poder Cuando lo golpeo Creo Entonces Una vez Teniendo eso Activé yo Potenciador De una barra De poder Porque no tenía Potenciador De invulnerabilidad Entonces Que es lo que Estaba yo intentando hacer Tratar de conseguir Mi segundo especial En dado caso Que fuera a utilizarlo Bloqueé ataques A pesar de que El iba generando poder Porque Cada golpe Que yo bloqueo De los luchadores Místicos Me carga Temperatura Incrementa mi daño Por la incineración Entonces me conviene Obviamente bloquear Aunque el también Gane poder Entonces No estaba yo Preocupándome tanto Porque Tenía la habilidad La pre lucha De mister fantástico Entonces fue más sencillo Se murió ese mollo Sin problema alguno Ya saben que La pre lucha De antorcha Uf Es bestial Y bueno Para terminar Me tocaba bajarme A este dragon man En el nodo 49 Mi compañero El sniper Me prestó su Pre lucha De antorcha humana Recuerden que Eso lo pueden aplicar Siempre y cuando Las antorchas Sean de las mismas Estrellas Puedes aplicar La pre lucha Aunque tú no la uses Ejemplo Otro compañero De seis estrellas Aplique la pre lucha En el enemigo Y él no pelee Pero tú sí Se activa De igual forma Entonces Así es como funciona Y bueno Qué es lo que hice Aquí Le tiré El especial 2 Sinceramente Ese especial 2 No quería tirárselo Cuando el envenenamiento Estuviera activo Afortunadamente No me aplicó Desventajas De envenenamiento Mientras lo golpeaba Con el especial Y bueno Qué es lo que hice Aquí Una vez tenía La ventaja De incineración Atacarlo Lo máximo posible Conseguí 22 23 24 cargas De incineración Casi Y listo Se murió Ese dragon man Rango 3 En cuestión De menos De un minuto Y esas fueron Todas mis peleas En la cuenta Secundaria Amigos Y qué creen Terminamos Ganando esta guerra Chavos Solamente morimos Dos veces Se acuerdan Que cuando empecé A moverme Ya en la segunda sección Ya para bajarme Al jefe En la cuenta principal Me tocaba Estábamos en dos bajas Entonces Pues al final Así es como Concluimos la guerra Matrix Cuando nosotros Terminamos Ya iba a la guerra Cuatro a dos Entonces Era imposible Que ya Perdiéramos Y amigos Que les digo Bueno Primero felicidades A los MVPs Al Gabriel Al Uriel Y ahí estoy yo Con la cuenta secundaria En tercer lugar Bueno Qué les digo Qué les comento Chavos Ya estamos En primer lugar Incluso A como se dio La guerra En esta En esta guerra Para todas las alianzas Como se dio Si hubiésemos Perdido Contra Matrix De igual forma Ya estaríamos En primer lugar Porque Qué creen Ya no estamos Dos guerras Arriba de todas las alianzas Estamos Tres Tenemos Como un millón Doscientos Veintiún mil puntos Aproximadamente Arriba del segundo puesto Que actualmente Lo ocupa ISO 8A Entonces Podemos darnos Por así decirlo El lujo De perder Las dos últimas guerras Y todavía aún así Estaríamos en primer lugar Y arriba del segundo puesto Quien quiera que sea Por más de una guerra Entonces Recuerden que cada victoria Cada guerra Te da Cuatrocientos mil puntos Entonces Son tres guerras De ventajas Que tenemos De hecho Si nosotros Llegásemos A ganar esta Y el segundo lugar Vuelve a perder O sea que ya le llevemos Uno punto siete Uno A ver Uno punto seis Millones de puntos Pues vamos a Conseguir más Podríamos darnos El lujo incluso De No jugar la última guerra O sea No enlistarnos Y quedaríamos En primer lugar Créanme Esta temporada Fue de locos amigos A pesar A pesar De lo que les voy a comentar Que Ya estamos En primer lugar No quiere decir Que haya sido Fácil Fue De las temporadas Más difíciles Que hemos tenido Pueden ver En las puntuaciones Por cuantas Por cuantas Bajas Hemos ganado Algunas guerras Han sido Súper cerradas Creo que Dos Tres o cuatro guerras Fue Diferencia De una sola baja Y ganamos Fue Fue increíble Esta temporada La verdad Como lo dijo Kabam Afortunadamente Ya van a cambiar El mapa ¿Por qué? Porque ya las guerras Son súper estresantes Son guerras Que se definen Por una baja O incluso Por uno de diversidad Es de locos La verdad Ya necesita Un cambio El mapa de guerra Esperemos La temporada Veintisiete Venga muy bien El mapa Esperemos Esperemos Y Kabam Realmente Realmente Contacte A esas alianzas Top Al menos Al líder De cada alianza Top Para O escuchar Sugerencias A ver Tengo muy buenas ideas Que yo le pasaría A mi líder Para que Pues Él lo Lo pase Al miembro De Kabam En dado caso Que Pues si Nos hagan caso Y pues a ver Que 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 sucede Amigos Y bueno Esto ha sido Todo por el video Chavos Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Este ha sido El final de temporada Ah no 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 es cierto Todavía quedan dos guerras más Pero bueno Ya tenemos el primer lugar Nos vemos En el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye Bye